Muy buenas noticias magiqueritos, bienvenidos al noticiero semanal de Magic. Hoy abrimos con una noticia muy triste y es que Sheldon Meneri, una de las grandes figuras de Magic de los últimos años, muy vinculada a Commander, fue uno de sus creadores, falleció esta semana después de una larga enfermedad. Una pena y desde aquí mucho ánimo a sus amigos y familiares ya que era una persona súper querida dentro del juego. Una pena. Pero bueno, también hemos tenido otras cosas como por ejemplo el tráiler del anime de Wires of Eldrains, que os lo dejo por abajo para que le echéis un ojo. Junto también os dejo un código de descuento si vais a ir al LIL de parte de Alia, que va a estar allí comentando el evento y pues además tiene un codiguito de descuento por si queréis utilizarlo, que eso siempre os puede venir bastante bien. Y anunciamos también una nueva sección dentro del noticiero porque las listas del campeonato de España, aparte de anunciar los ganadores, trataremos de ponerla siempre en el hilo de Twitter que vais a tener por aquí abajo. Así que también, por cierto, si queréis que vuestra lista aparezca, pues nos mandáis un mensaje o nos mandáis la lista, como sea, nos vendría también bien por si la tenéis a mano. Dicho esto, vamos a hablar de las listas de la semana. En Pioneer, en sábado, ganó una Phoenix el Challenge y el domingo ese que hizo final, pero no sé qué mazo ganó exactamente. Luego en Modern, en cuanto a los Challenge solamente tengo el del sábado también, y lo ganó Jaumoth con el Caldero nuevo. Pero respecto a los regionales y los PTQs, pues tenemos en Badejox ganó Martí Jordá con Jargel Combo, en Mundicomix ganó Ricardo Sánchez con Four Color Footfalls, en Minas de Moria ganó Santiago Ballestero, que no tengo su lista, no sé qué mazo jugaba, en Tokio Cantillana ganó Cristian Rodríguez y lo hizo con Amulet, ¿vale? Estas son las de la semana. Luego en Pauper el sábado ganó una Burn y del domingo no tengo nada. Del Legacy sé que el Showcase lo ganó una Shadow y luego el domingo no tengo tampoco nada. Y en Vintage sé que el sábado ganó VVisage y el domingo ganó Doomsday. Respecto a los streamings, pues hoy haremos la baraja de la semana, el miércoles por la mañana y el viernes también. Dicho esto, gracias y un saludo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!